Buenas a todas, estamos en un nuevo video de el lenguaje del celuloide ya han aprendido el nombre el día de hoy quería dar un poco mi opinión sobre la saga del padrino sé que es una serie de películas que se ha hablado hasta el hartazgo pero quería dar una pequeña reseña cortita porque las vi hace poco de nuevo y siento que en este último tiempo en donde como que estuve aprendiendo mucho sobre cine siento que como que tengo una visión que no la tenía antes en general siento que principalmente la 1 es la película más redonda para mí es la única que es un 10 como tal, como una película de cine total en donde como interesante creo que hace, o sea la película habla de Michael Corriones claramente aunque al principio se duda si vos decís bueno che el padrino es Marlon Brando es Vito, pero realmente después estás cuenta que no, que Vito no es el protagonista que claramente el protagonista es Michael Corriones y es su proceso de ascenso o descenso dependiendo de como uno lo diga hasta llegar a convertirse él en el padrino que justo transcurre en el final de la película la película tiene un montón de paralelismos marcados principalmente entre la mafia y la religión y es muy interesante esto como la verdad de algunos que es la religión, es Dios para otros es la mafia o sea las reglas por un lado podemos decir que las reglas que nosotros tenemos hoy en día como sociedad son cristianas el no matarás el amar a tu prójimo el tipo ustedes me entiendan todas las reglas que se pusieron en los mandamientos como que son reglas que las tenemos socialmente pero por otro lado tenemos las otras reglas que son las de la mafia que tienen su propia verdad no de alguna manera entonces siento que se hace un paralismo bastante grande entre los actos, los sacramentos religiosos y por otro lado los actos de la mafia que son constitutivos algo interesante que pasa también es que en el momento donde Michael tiene que está en la mesa y va a matar a todos los quitos que se arma básicamente o sea luego de matar a Vito luego de intentar matar a Vito él se junta con dos loquitos a cenar en una pizzería creo que es, no sé qué es y él los termina matando y este momento es importante porque hasta ahí Michael no hacía nada no estaba metido en la familia sino que él hacía la suya pero justo cuando cuando él toma la decisión dice bueno yo voy a formar parte de esto de la venganza por intentar asesinar a mi padre él agarra y es muy interesante como suena el tren varias veces y eso va a entender que el tren se le va o sea que él tiene que tomar esa decisión y es ese momento lo oportuno para elegir y si no eligen ese momento actuar básicamente no va a formar parte de la familia entonces es interesante ver como los sacramentos se van cumpliendo a lo largo de la película y finaliza con una escena que es increíble que es que mientras él está siendo marcado como el padrino de su sobrino él está mandando a matar a un montón de gente entre ellos el propio padre del hijo o sea él se está mandando a matar a su sobrino de un bebé ese bebé es el hijo de su hermana y de su cuñado bueno él está mandando a matar a su propio cuñado y él se está volviendo padrino de el hijo del chabón que está mandando a matar y luego a todo esto hay que sumarle que él se está volviendo realmente el padrino porque tomó esa posición de liderazgo dentro de la familia y dentro de la mafia en la 2 se le da un poco más de importancia o sea como Vito ya está muerto se vuelve la historia de Vito pero cuando él era joven protagonizaba por Robert De Niro que lo actuaba realmente muy bien y mostrando como los orígenes de Robert De Niro dentro de de la mafia y por otro lado vemos a Michael creciendo o básicamente él siendo el el valor predominante dentro de de este de este mundo acá lo interesante es bueno mostrar un poco los paralelismos entre Vito y y y Michael muy interesante obviamente el momento donde Vito vuelve a Italia y mata al chabón que mató a su padre y que lo quiso matar a él para que no ocurra la vendetta que es increíble esa escena es muy buena y lo más interesante creo que pasa en la película es cuando claramente Michael manda a matar a Fredo que es el final de la película y es que creo que cuando marca el momento donde Michael tocó el fondo el pozo más fuerte de la película de su historia mejor dicho la película de su historia en cuanto a que toca lo más profundo que es matar a su propio hermano de alguna manera él entra a la mafia diciendo yo vengo acá a proteger a mi familia porque mi familia me necesita y en el final de la 2 él mata a su propio hermano entonces ahí se nota mucho el hecho de que este arco que al principio es de un de un héroe eso podría ser de alguna manera alguien que viene a salvar a su familia en la 2 es el arco de de ir al infierno de volverse un villano de alguna manera para mi la 2 está buena pero no está tan buena como la primera y siento que no llega a ser algo magnífico más que nada ¿por qué? porque siento que hay muchas cosas que se utilizan como estos esto ya es un un lenguaje propio de las tres películas ¿no? o sea se crea este universo donde existe esta conexión entre los dogmas religiosos y los dogmas mafiosos ahora la película 1 creo que es la más imponente y la que tiene escenas más recordadas principalmente no sé la del caballo la escena final es increíble en cambio la 2 tiene escenas muy buenas pero de todas maneras siento que se repite a sí mismo y entiendo que ese arrepentirse a sí mismo implica el propio lenguaje que crea la película y está perfecto pero no deja de ser no deja de ser una imitación entonces una imitación de sí misma y entiendo que está perfecto porque de esa manera se crea el lenguaje pero de todas maneras uno no puede valorizar de la misma manera algo que fue construido desde cero y otra cosa es seguir un lenguaje quieras o no esa creatividad que tuvo la 1 no la tiene la 2 por eso para mí la 2 es un 8 y luego llegamos a la 3 que para mí es un 6 es la peor de todas claramente y es porque vemos una idea de redención de alguna manera de el señor Michael Corrione es una persona que ya es grande pasaron creo que 20 años más o menos desde la 2 y la tercera película muestra como Michael intenta recuperar su vínculo con sus hijos él ya está cansado incluso él intenta dejar la mafia de alguna manera y volverse una persona legal tiene una escena increíble que es la escena en donde él está con un cura y le empieza a contar que mató a su hermano y todos los pecados que cometió y se pone a llorar esa escena está muy buena y acá es interesante ver como su sobrino el hijo de su hermano Sonny es el nuevo personaje que intenta ocupar el rol de Michael en la 1 o sea de alguna manera él como ya viene con su hijo su hijo de alguna manera quiere ser soprano quiere cantar está interesado por la música y no está interesado en la mafia él decide tomar a su sobrino como hijo de alguna manera entonces bueno siento que la 3 tiene cosas positivas por eso le doy un 6 que un 6 para mí es interesante pero no logra siento que se repite mucho y que no tiene nada tan loco tan tan impresionante que valga la pena realmente decir che esta película era necesaria era una película necesaria yo creo que no yo creo que yo creo que hasta la 2 está muy bien y era necesaria la 3 no lo sé entiendo que tal vez por un lado este arco de nuestro personaje ascendiendo en la 1 descendiendo en la 2 y volviendo a ascender en la 3 aunque ese descenso implica su muerte o sea ese ascenso no sé no sé tal vez es una película es una serie de películas es una saga que cumple los 3 momentos los 3 momentos que son eso el ascenso la caída y la redención entonces tal vez tiene sentido la tercera pero puntualmente yo siento que que se repite a sí mismo muchas veces que no tiene tantas cosas interesantes para decir los nuevos personajes están bien pero no yo siento que carga con la sombra de las anteriores y eso es muy difícil levantar entonces creo que por eso siento que no me aporte tanto puede que sea algo cuestionable por mucha gente pero siento que la tercera no me gustó tanto como las anteriores y por eso no las puedo valorar en buen nivel así que bueno eso es todo lo que quería decir dejen su opinión su punto de vista y bueno nos vemos en otro video ¡Gracias!